Alejandro Restrepo se va de Alianza Lima. Esto se sabe sobre el futuro del entrenador. Alianza Lima complicó sus chances en el torneo apertura de la Liga 1 2024 tras perder ante Sporting Cristal. Alejandro Restrepo seguirá siendo su técnico. Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Alianza Lima asumó su segunda derrota seguida en el torneo apertura 2024 tras caer como local por 2 a 1 ante Sporting Cristal. Los blanqueazules se pusieron por delante en el marcador con el gol de Hernán Barcos, pero en la segunda parte no supieron mantener la ventaja y los bajopontinos se llevaron los tres puntos valiosos. Pese a que él, pirata, adelantó a los aliancistas de penal, 38 minutos, Sebastián González, 49 minutos, y Joao Grimaldo, 77 minutos. Volteraron el partido a favor del cuadro celeste, resultado que dejó al equipo victoriano en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, a 7 del primer puesto, Cristal, y a 5 del segundo, universitario. Además, esta dura derrota deja muchas dudas en la hinchada de Alianza Lima sobre el trabajo de Alejandro Restrepo como director técnico del equipo. ¿Su continuidad en el club está asegurada? ¿Conoce lo último sobre el estratega colombiano en tienda, íntima? ¿Qué se conoce sobre la continuidad de Alejandro Restrepo como DT de Alianza Lima? De acuerdo con información del periodista del Ibero, Sandro Bazán, la dirigencia de Alianza Lima no está del todo conforme con lo que viene realizando Alejandro Restrepo como estratega blanqueazul. Sin embargo, hasta el momento no se viene discutiendo sobre su continuidad en la institución. Ojo que a Alianza Lima se le viene cienciano en el Cusco y la dirigencia no está conforme con Alejandro Restrepo. Veremos, mencionó el comunicador. Y ahora hinchas, ¿qué opinan del trabajo del técnico de Alianza Lima? ¿Estás disfrutando de tu trabajo? ¿Sí o no?